Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Buenos días, muchas gracias por acudir siempre al llamado al Consejo de la Judicatura. Como ustedes conocen, el día de hoy se han suspendido las audiencias públicas en el concurso de la Corte Nacional debido a problemas de coordinación técnica, básicamente. En ese sentido, a partir del día de mañana se están reagendando y se están notificando a todos los postulantes las horas en las que deben concurrir para dar esas audiencias ante el Pleno del Consejo. No sé si tienen alguna inquietud. ¿A qué se refiere a esos problemas de coordinación técnica, doctor? Bien, el día de ayer estuvimos probando el tema de la transmisión vía página web y el servidor no abastecía el ancho de banda necesario, la imagen se colgaba. Y algo que es muy importante para el Consejo en términos de transparencia es que todo eso sea público y que, tal como se hizo en las impugnaciones ciudadanas, se pueda ver al instante a través de la página web. En ese sentido, aplicando el principio de publicidad y de transparencia, el Consejo ha creído conveniente y así lo decidió posponer el inicio de las audiencias hasta tener todo plenamente en el estándar de calidad que al Consejo le interesa y que la ciudadanía se merece. A ver, justamente se va a reagendar la toma de las audiencias a partir de mañana dentro del cronograma que tiene establecido el Consejo para el concurso, esto es hasta antes del 16 de enero, acabar con todas las audiencias y tener ya los resultados listos para ser notificados. La fecha se mantiene, el 26 de enero, y si es posible, tal vez el 25. Y esperamos que se lleve a cabo el acto de posesión de los nuevos jueces de la Corte Nacional. Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente